Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Remedios con lino o linaza para adelgazar, gastritis y más. De las semillas maduras de lino se obtiene el aceite de linaza y de sus fibras, el hilo para los tejidos de lino.Esta planta es empleada desde épocas muy antiguas. En la civilización egipcia, las momias, por ejemplo, estaban envueltas en telas de lino, mientras que las pinturas de las paredes de las tumbas presentaban con claridad el cultivo y la preparación de las fibras de lino. Remedios populares. Remedio con lino o linaza contra el estreñimiento. Mezclar una cucharada de semillas de linaza en un vaso de agua. Tomar dos veces al día, una en la mañana y otra antes de acostarse. Remedio con lino o linaza contra el estreñimiento. Colocar en una licuadora una rebanada de papaya picada, dos cucharadas de linaza, medio vaso de leche desnatada y una cucharada de miel de abeja y licuar por unos instantes. Tomar este jugo sin colar a diario preferiblemente por la mañana. Remedio con lino o linaza para el colon. Limpieza. Verter en una licuadora una taza de leche light, un plátano en trozos, dos cucharadas de yogurt natural, dos cucharadas de linaza y dos cucharadas de germen de trigo. Licuar por dos instantes. Beber un vaso al día dos horas antes de dormir. Remedio con lino o linaza para el catarro. Hervir 20 gramos de semillas de lino, 20 adevainas de alubias y 20 gramos de arándano en un litro de agua, por 30 minutos. Después de ese tiempo, colar y dejar refrescar. Tomar una taza en el desayuno y antes de acostarse. Remedio con lino o linaza para el catarro. Mezclar harina de lino recién molida con miel de abejas. Tomar seis cucharadas por día. Remedio con lino o linaza para reducir los senos. Verter en una taza de agua que esté hirviendo una cucharada de semillas de lino. Tapar por unos minutos. Colar y dejar enfriar un poco. Tomar este remedio a diario por unos meses. Es importante señalar que los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en las semillas de lino son efectivos en la reducción de los niveles de estrógeno en el cuerpo, ya que cuando es tan alto resulta en un aumento del tamaño del seno, por ende, su disminución, reduce el busto. Remedio con lino o linaza contra la nariz tapada. Verter semillas de lino sobre brasas y llevar el humo a la nariz por un embudo. Remedio con lino o linaza para calmar el dolor de garganta. Verter dos cucharadas de aceite de oliva sobre un recipiente que contenga dos cucharadas de lino sobre el fuego para que hiervan juntos. Empapar esta preparación en un paño o gaza y colocar, a modo de cataplasma, sobre la garganta. Remedio con lino o linaza para abscesos. Añadir 60 gramos de harina de lino a un cuarto litro de agua. Extender la pasta y cubrir con una gasa. Aplicar caliente sobre el área afectada. Remedio con lino o linaza para panadizos o granos. Moler un puñado de semillas de lino y mezclar con agua hasta lograr una pasta que se colocará sobre el área afectada. Colocar una gasa encima. Remedio con lino o linaza para adelgazar. Extraer el jugo de una pera y una naranja. Mezclar ambos jugos y licuar perfectamente con una y media cucharaditas de linaza, a alta velocidad. Servir e ingerir sin colar, de preferencia por las mañanas a pequeños tragos. Remedio con lino o linaza contra las quemaduras. Mezclar partes iguales de aceite de lino y agua de cal y colocar sobre las quemaduras. Remedio con lino o linaza para el cabello. Prevenir su caída. Mezclar aceite de linaza en iguales proporciones con agua. Aplicar, mediante suaves masajes, sobre el cuero cabelludo. Luego, enjuagar con abundante agua. Remedio con lino o linaza para aliviar la disentería. Tostar un puñado de semillas de lino, moler y hacer una cataplasma con vinagre caliente. Aplicar al vientre. Cambiar cada 10 minutos, 5 o 6 veces, y después de la última cataplasma poner sobre el vientre una franela seca y caliente. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias, amigos.